Hola a mi fútbol, le abrimos a la página Deportivo Comercial y Lewandowski para contarles a ustedes acerca del empate electrizante de Rosario Central. El que lo vio como un espectador sin la parcialidad o sin ser el partido horizontal habrá enfrentado enormemente de parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! 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 ¡Nos diобы ¡Dios! ¡ Entertainment sus! ¡Wow!